Pocos han hablado con tanta claridad sobre las exportaciones ficticias que se hacían desde Ecuador a Venezuela. Periodismo de investigación lo hizo. Se estima que fueron 2.300 millones de dólares que salieron del Banco Central de Venezuela al Banco del Ecuador y de allí a cuentas de bancos privados, que luego transfirieron a Panamá y otros paraísos fiscales. Los responsables aún están libres. Dirigen la Liga Profesional de Fútbol, equipos de lastillero, son abogados de banqueros. Nuestras investigaciones han sido muy potentes, pero necesitamos más visibilidad para ellos. Esa visibilidad es clave. Nos pone ante retos de innovar la forma de llevarlas al gran público. Por eso necesitamos tu apoyo. Hazte socio de la verdad. Hazte socio de la verdad. Necesitamos tu compromiso para seguir trabajando e investigando en los grandes temas emblemáticos. Únete en nuestra campaña de crowdfunding. Acompáñenos a innovar. Lucha contra la corrupción. Hazte socio de la verdad. Lucha contra la corrupción. T Gracias por ver el video